Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo eliminar caché y borrar datos de Spotify tutorial paso a paso antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo cualquiera de las aplicaciones que instales en tu dispositivo móvil suele almacenar memoria caché mientras la utilices dicho caché tiene sus ventajas sin embargo cuando éste se acumula puede ser contraproducente para el funcionamiento del teléfono por esta razón es recomendable que conozcas la forma de eliminar el caché de aplicaciones como Spotify así la misma tendrá una mayor velocidad al momento de reproducir las canciones que más te gustan al descargar Spotify en tu equipo este no sólo toma una parte de la memoria interna del mismo para almacenar aquellas canciones que más escuchas sino que también limita a la memoria caché en un 10% de esta manera no tendrás que esperar a que los datos de reproducción se carguen pues mientras escuches una misma canción con frecuencia la rapidez con la que se vaya reproduciendo aumentará sin embargo si modificas el espacio que ocupa la memoria caché es posible que aparezcan inconvenientes con el almacenamiento del equipo y no hay más opción que eliminar dicha memoria los pasos que debes seguir para borrar la memoria caché de Spotify dependerán del dispositivo que tengas en el caso de Windows lo primero que debes hacer es buscar la carpeta local de la aplicación para esto entra en Spotify una vez dentro tendrás que oprimir sobre el icono de la flecha hacia abajo que aparece en una de las esquinas luego ingresa en configuración seguido de configuración avanzada en esta sección debes ubicar y seleccionar la opción que dice almacenamiento de canciones sin conexión así podrás saber con certeza el lugar exacto donde se almacena el caché en tu pc ahora con ayuda del explorador de archivos tendrás que ingresar en esta dirección y así podrás eliminar los archivos caché de la aplicación en el caso de Android el proceso es más sencillo en primer lugar ingresa en la configuración del sistema y ubica la sección de aplicaciones luego ubica y selecciona el icono de la aplicación y desde aquí tendrás la alternativa de borrar todos los datos o solo la memoria caché en este caso debes elegir la segunda opción y esperar a que el proceso finalice para los iPhone tendrás que abrir la aplicación de Spotify y presionar sobre el icono de engranaje de las opciones que aparecen a continuación elige la que dice almacenamiento luego ubica y selecciona la alternativa de eliminar caché y para culminar confirma la acción una vez que eliminas esta memoria la aplicación quedará como si nunca la hubieses usado es decir estarás eliminando aquellos datos temporales y la información que tenías en Spotify si quieres evitar que esta aplicación use gran cantidad de espacio de almacenamiento lo mejor que puedes hacer es usar una memoria sd en tu dispositivo donde almacenarla de esta manera todos los datos caché se guardarán en dicha memoria y no en el espacio interno de tu smartphone también es recomendable que elimines el caché de tu teléfono de forma manual cada 15 días y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando el mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego